El impacto del modelo energético en México ha sido variado desde hace más de 80 años en la imposición de proyectos energéticos diversos como hidroeléctricas que implicaron el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas. Algunas de ellas todavía el día de hoy no reciben el pago de sus indemnizaciones y en los últimos 20 años también se ha visto un incremento de diversos proyectos extractivos. Tenemos minería a cielo abierto, también tenemos proyectos de termoeléctricas, gasoductos, parques eólicos, parques solares, ya sean promovidos por parte del Estado mexicano o por empresas privadas y casi en su mayoría tienen un patrón de despojo en donde se van a las comunidades, no piden autorización, cuando la gente decide organizarse para decir que no quieren esos proyectos hay una criminalización y tampoco es que esta diversidad de proyectos en el territorio garantice una buena vida para las personas que están viviendo allá. Entonces, seguimos teniendo varios proyectos en marcha y también las consecuencias de la división comunitaria que implica la imposición de estos proyectos. ¿Qué es la reforma energética? En México hace más o menos, en el 2014 se aprobó la reforma energética que es el punto máximo de la privatización y en esa reforma se abrió el campo a las empresas privadas lo que implicó que aumentaron la cantidad, por ejemplo, de proyectos eólicos o parques solares. Ya en México hace 20 años empezaban a construir, por ejemplo, en el Istmo parques eólicos en comunidades indígenas, estos parques, muchos de empresas españolas, de empresas italianas, de empresas francesas que implicaron la imposición de eso. Ahora, aunque tenemos un nuevo gobierno llamado de izquierda, se siguen impulsando esos proyectos vinculados a otros. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del mal llamado Tren Maya en el territorio de la península de Yucatán a partir de este proyecto turístico que no solamente es un proyecto turístico es un proyecto de cambiar el territorio. Nos hemos dado cuenta que los proyectos no van solos. Un proyecto de una minería que se pone en un territorio está regularmente vinculado a un proyecto de una minidroeléctrica a un proyecto de un gasoducto, de una termoeléctrica que implican muchas consecuencias. Entonces, lo que tenemos ahora es que con este discurso se habla de las energías limpias pero que decimos no pueden ser energías limpias si tienen la sangre de los pueblos. Y se siguen impulsando. Además, se tiene casos muy emblemáticos como la construcción de la termoeléctrica en Huesca una termoeléctrica promovida por el gobierno mexicano por la Comisión Federal de Electricidad que implica poner un gasoducto que va a atravesar tres estados del centro del país al lado de un volcán activo. Los compañeros y las compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra han luchado contra eso y la consecuencia es que al poco tiempo de la entrada de López Obrador fue asesinado nuestro compañero Samir Flores. Él era comunicador indígena y que junto con otras y otros compañeros han luchado para exigir que ese proyecto no se haga. Entonces, lo que vivimos ahora es las consecuencias de los proyectos que ya se han instalado. Es importante decir que muchas veces en los territorios hablar de proyectos extractivos vinculados a la transición energética es hablar de proyectos vinculados con el crimen organizado también. Entonces, tenemos una conflictividad y tenemos una falta de justicia que hace que los asesinatos cometidos ya sea por actores estatales o por actores no estatales de las empresas o del crimen organizado queden impunes. Entonces, este año hubo un debate en torno a una nueva reforma energética la cual tenía algunas cosas interesantes como el que se pudieran cancelar los contratos dados a empresas extranjeras para la generación de energía pero que seguía con ausencias muy preocupantes para nosotros y para nosotras como el derecho que tienen las comunidades campesinas e indígenas y afro para decidir qué tipo de desarrollo quieren y también hablar de la energía como un derecho humano y no tomar en cuenta las consecuencias ambientales que implican de manera acumulativa estos proyectos en la diversidad de los territorios en México. Nosotros y nosotras desde Luces de la Resistencia que somos diversas organizaciones comunidades que creemos vital poner en discusión pública el pensar un modelo de transición energética justa y popular creemos que la energía tiene que ser un derecho porque nos permite el ejercicio de otros derechos como la salud, como la educación creemos también importante tener tarifas justas porque en muchos de los territorios donde se han construido grandes proyectos energéticos la gente que vive en esas comunidades tienen tarifas sumamente altas y desde hace muchos años han decidido hacer resistencia pacífica al no pagar la luz entonces creemos importante también hablar del tema de las tarifas creemos que necesitamos que existan la posibilidad de la creación de proyectos locales de generación de energía impulsados desde procesos comunitarios en donde el fin no sea la ganancia sino el que cada quien pueda tener la energía para tener una buena vida creemos que en esta discusión se tiene que poner a la vida en el centro no podemos mercantilizar todo y hay cosas que no hay precio no queremos mejores negociaciones no queremos indemnizaciones frente al despojo queremos el derecho a decidir sobre la vida que cada quien tiene en su territorio y creemos que la discusión energética es una discusión que estando en territorios campesinos e indígenas o estando en la ciudad nos toca creemos que hay que vincularlo con compañeros y compañeras que están hablando sobre la cuestión de alimentos porque uno de los grandes la energía va mucho para el sector por ejemplo de transporte para el sector extractivo la minería las industrias cementeras entonces necesitamos vincular el tema energético con el tema de alimentos con el tema de transporte con el tema de género tenemos un modelo energético hegemónico sumamente racista sumamente patriarcal y sumamente colonialista así que queremos transformar eso queremos hacerlo también desde abajo queremos crear y pensar otras cosas y tener el control de las decisiones en nuestros territorios y poder tener la energía suficiente para esa vida que todos y todas tenemos que tener con dignidad consideramos que siempre el conocer a otras y otros compañeros que están luchando también nos da esperanza de saber que no estamos solas y solos la situación que se vive en México frente a tanta injusticia a veces nos hace pensar si tiene sentido seguir haciendo lo que hacemos y el poder encontrar a otros y otras que desde sus territorios están luchando en donde sabemos que tenemos enemigos en común pero que también tenemos horizontes en común de lucha de resistencia que queremos poner los puntos importantes en las discusiones que creemos que las voces de las mujeres estén también presentes en todo el proceso también es interesante en esta reunión que hay voces diversas compañeros y compañeras de sindicatos de otros continentes que muchas veces pues no conocemos y el poder escuchar en primera mano esas realidades pues también nos ayuda a entender esta entender que esta lucha contra el modelo energético hegemónico es una lucha global y que tenemos que hacer estos lazos internacionales para poder enfrentar y también para poder crear lazos de solidaridad y poder enfrentar y darnos esperanza y apoyo porque solo así vamos a poder tener una vida digna que es lo que todos y todas independientemente de los territorios que estemos es lo que queremos creemos desde la sendía digital hemos hecho un trabajo desde la comunicación y consideramos importante en estos espacios de formación y de análisis colectivo que hemos tenido la necesidad urgente de poder contar con compañeros y compañeras jóvenes e infancias ahí a veces todo el mundo va a decir que bueno es que qué están haciendo los jóvenes pero lo que necesitamos es generar espacios en donde los jóvenes no solamente estén presentes sino que puedan estar en la toma de decisiones en que podamos incorporar visiones que ayuden y necesitamos hacer un trabajo intergeneracional tener la experiencia de los abuelos de las abuelas poder conocer la historia de cómo hemos llegado ahí pero también necesitamos encontrar otras formas también tenemos que generar autocrítica de los espacios en donde nos hemos encontrado y buscar nuevas formas y algo que en estos espacios también hemos pensado es que las infancias son súper importantes los niños y las niñas están viviendo las consecuencias cuando llegan los proyectos extractivos ellos viven esas consecuencias ellos tienen el miedo al saber que su comunidad va a ser reubicada pero también cómo poder escucharles poder saber qué está pasando con ellos y con ellas y poder también generar instrumentos pedagógicos para pensar eso en las asambleas a veces no hay espacio para los niños y para las niñas entonces lo que queremos es generar materiales pedagógicos para poder hacer esa reflexión y algo muy importante es que si queremos que haya participación de las mujeres tenemos que crear espacios para que las infancias puedan estar porque si no ¿quién cuida a los niños y las niñas? porque la cuestión del cuidado sigue siendo una cuestión que está muy recargada en las mujeres a pesar de que en los procesos queramos todavía hacer ciertas discusiones en torno a eso nos falta un gran camino para hacerlo entonces la manera también de poder garantizar la participación de mujeres es que sean espacios en donde los niños y las niñas no sean un estorbo sino que sean participantes activos y porque tenemos que escuchar y aprender de ellos y de ellas y ellos también eso harán que puedan seguir estando en estos procesos organizativos para esta vida más digna y ¡Gracias!